Hola, hola, saludos a toda la comunidad de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera Dávila, les envío un abrazo y un saludo afectuoso. Esta es la primera intervención que comparto con ustedes desde que comenzó el año nuevo. Feliz 2022, que sea un año de mucha prosperidad, sobre todo de salud, y que finalmente comenzamos a ver el fin de la pandemia. Así que deseo que todas y todos se encuentren muy bien. Qué bueno que conectan con nosotros en esta conversación que origina la revista Medicina y Salud Pública, siempre procurando temas de interés y que sean pertinentes con su bienestar como objetivo. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre una situación en la medicina, se le llama incluso síndrome, que tantas personas padecen y que seguramente es subestimado, y es el síndrome del ojo seco. ¿Qué lo causa? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué podemos hacer para superarlo, para atenuarlo? Bueno, pues entonces vamos a procurar responder todas estas preguntas con el doctor Noel Rosado Adames. Él es oftalmólogo, especialista en córnea y obviamente en enfermedades oculares. Saludos, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Grenda. Muy bien. Gracias por la invitación. Le agradezco a Medicina y Salud Pública la invitación, y gracias por estar aquí para tener esta charla, este tema que sí, como tú mencionaste, es una condición bastante común dentro de nuestra población y en realidad en el mundo entero. Y creo que es importante que los pacientes los orientemos un poquito sobre ello. Por supuesto, porque se minimiza y realmente podemos, probablemente tenemos a nuestro alcance varias herramientas y modificaciones que podemos hacer para no tener que estar viviendo así, de esa manera incómoda. Pero antes que comenzar, gracias a usted, doctor, por estar disponible esta noche. Bueno, vamos a comenzar por exactamente qué es lo que define el síndrome de ojo seco. Pues mira, Grenda, el síndrome de ojo seco es una condición bastante compleja. Es una condición muy común, pero es una condición compleja. ¿Por qué? Porque envuelve diferentes aspectos. Es un problema principalmente de lo que es la película lagrimal o la lágrima del ojo, ¿verdad? La superficie del ojo para tener una visión perfecta y tener un ojo saludable, tenemos que tener una buena lágrima que cubra nuestra parte frontal del ojo. Tenemos un desbalance que afecta a esta película lagrimal, es lo que entonces lleva a lo que es el síndrome de ojo seco. La película lagrimal se compone de tres componentes. Hay una parte que es lípida, que son unas grasas que vienen de las glándulas que tenemos en los párpados. Está la parte de lo que se llama la parte acuosa, que es la que viene de la glándula lagrimal, de lo que viene de la lágrima. Y también está la capa que se llama la musina, que es otro tipo de grasita que necesitamos para que esas tres estructuras se mantengan unidas y puedan entonces proteger lo que es la parte frontal del ojo. Si hay un desbalance en cualquiera de estas estructuras, si hay un desbalance, pues vamos a tener más evaporación de las lágrimas. Las lágrimas se van a secar más rápido y por lo tanto vamos a tener un problema de que el ojo se va a resecar. Muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿pero por qué ocurre el ojo seco? Y ese es el problema, no es solamente una sola causa, es un problema multifactorial. Este, como mencioné, como tenemos un desbalance entre las tres estructuras, pues sí, podemos tener condiciones inflamatorias que afecten la producción de la lágrima. Ok. Podemos tener otras condiciones inflamatorias que afectan principalmente el párpado y afectan entonces la producción de esos lípidos, de esa grasita que necesitamos para tener una lágrima saludable. Y hay otros factores externos, como algunos medicamentos, como son los medicamentos antihistamínicos que se usan para la alergia, que en Puerto Rico hay muchos factores alérgenos. Sufriendo de alergia, pues esos medicamentos antihistamínicos también pueden disminuir la producción de lágrimas. Otros medicamentos que se utilizan en algunos pacientes con, ¿verdad?, problemas de depresión, problemas, otros problemas psiquiátricos también pueden afectarse, afectar la producción de la lágrima. Ok. Y en realidad en Puerto Rico es el mismo factor de los alérgenos que hay en Puerto Rico y lo que es las alergias oculares también pueden afectar las estructuras que nos ayudan a mantener una lágrima saludable. Por lo tanto, en Puerto Rico que sufrimos con esto del polvo del Sahara, para el polen, hay tantos factores externos constantemente en nuestro cliente que pueden exacerbar y afectar la producción de lágrimas y llevar a un ojo seco. Otro factor que también comúnmente es simple y sencillamente la edad. Esta conducción es más común en pacientes mayores, pero eso no significa que pacientes jóvenes no sufran también de esta condición. Y otros factores externos que también pueden... Disculpa, me encanta. No, no se preocupe, continúe. Otros factores que también pueden afectar son cosas tan común como lentes de contacto. Los pacientes que usan lentes de contacto crónicos pueden también sufrir de ojos secos. Así que hay múltiples, múltiples causas que pueden llevarnos a desarrollar este problema. Claro. Y identificar qué es lo que principalmente está afectando, lo que nos va a ayudar entonces a proveer entonces el mejor tratamiento. Claro. Quiero ir un poco hacia atrás. La causa puede estar en alguno de los componentes de la parte frontal del ojo, lípidos, la parte acuosa o la musina. Pero puede ser una de esas tres, pueden ser dos de las tres, pueden ser las tres que tenga afecta. Pueden ser, sí, puede ser una combinación, una, pueden ser las dos, pueden ser tres. Es más, y hay otros factores externos que también pueden llevar a los ojos secos. Si el, verdad, para mantener una película lagrimal saludable también tenemos que parpadear y poder cerrar los ojos constante y una frecuencia normal. Si tenemos problemas de movimiento de los párpados, pues eso va a llevar a problemas. Va a ser claro. Y hay pacientes que tienen problemas en poder cerrar los ojos. Y simple y sencillamente, en este momento, en este mundo tan tecnológico que estamos viviendo, en que todo es virtual y todo es a través de la computadora y todo es a través del teléfono, estar tan concentrado en la computadora hace que no parpadiemos tan frecuentemente como se supone. Y simple y sencillamente, por estar frecuentemente en la computadora, también eso nos puede llevar a padecer de ojos secos. En eso quiero profundizar luego, dedicarle un buen espacio, un buen tiempo a eso, doctor, en un momento. Pero usted mencionó algo que realmente me sorprendió, que en ocasiones antihistamínicos que podemos estar ingiriendo porque somos alérgicos, tenemos reacciones alérgicas, pueden provocar ojos secos. Y entonces aquí lo que pienso, se me ocurre, es que uno puede caer como en una especie de ciclo. Tengo reacción alérgica, siento que se me afectan los ojos, me tomo el antihistamínico, pero entonces el antihistamínico también me seca el ojo. Y entonces siento que puedo sentir incluso que quizás el antihistamínico no me está funcionando y que debo procurar otro. Sí, sí, como tú mencionas, es como un ciclo, puede convertirse en un círculo vicioso. Hay que evaluar, ¿verdad? Todo es paciente por paciente. No es que todos los pacientes que tomen antihistamínicos van a desarrollar ojos secos. Pero definitivamente un factor que se ha visto que puede disminuir la producción de lágrimas, sí, es el tomar antihistamínicos crónicamente, prácticamente casi todos los días. Utilizar antihistamínicos uno que otra vez no debe llevar a un problema de ojos secos crónicos. Pero si en pacientes que están, las alergias, pacientes que son bien alérgicos, que constantemente están tomando antihistamínicos definitivamente en esos pacientes, pues pueden llevar a una disminución en la producción de las lágrimas. Pero también hay que tener un balance, porque la alergia te puede, como tú mencionaste, te va a llevar a un problema de irritación de los ojos. Entonces, pues a veces hay que buscar el cual es el mal menos malo, básicamente. Así es. Menos malo de todos. Y tratar de buscar un balance entre lo que estamos utilizando para tratar de que el paciente esté lo más cómodo posible. Muy bien. Qué bueno que hizo esa aclaración, que me parece bien importante hacer la distinción. Bueno, me parece que ahora sí podemos hablar sobre la exposición prolongada o sobreexposición a dispositivos electrónicos, que aumenta, bueno, pues con los tiempos, con la tecnología, pero también en gran medida debido a la pandemia. Correcto. Tal vez si no fuera por la pandemia, claro, y por la hora, esta conversación no la tendríamos de manera virtual, sino sería presencial. Sí, pues eso es correcto. Bueno, de antes de la pandemia, obviamente con la pandemia esto se ha exacerbado. Claro. Pero de antes de la pandemia, simple y sencillamente el estar utilizando, viendo la televisión, algunos pacientes por estar viendo la televisión por largas horas, uno cuando está haciendo una rutina o una función específica por un tiempo prolongado, se enfoca tanto en lo que está haciendo, que se ha visto en los estudios que uno disminuye la cantidad de veces que parpadea, la cantidad de veces que uno cierra los ojos, porque uno está tan enfocado en esa función que no parpadea tanto como se supone. Antes era por la televisión, ¿verdad? Ahora en la era de todo virtual, obviamente, pues se afecta también por la computadora, el uso del celular. Entonces, en estos momentos, hay pacientes que simplemente cuando leen, por estar tan enfocados en la lectura, pues no parpadean tanto como se supone. Pero si en la época digital que estamos, que todo es a través de la computadora, todo es virtual, todo es a través de una pantalla, pues sí, uno se enfoca tanto en esa función, en ese momento, que uno no parpadea tanto como se supone, y los ojos, pues entonces sufren, se resecan más de la cuenta. Para que uno tenga una buena cobertura de la lágrima, el parpadeo es esencial. Así que, simplemente, simple y sencillamente, abrir y cerrar los ojos, nos ayuda a que esa lágrima cubra mejor la superficie del ojo. Muy bien. Ok. La lágrima se va a evaporar más rápidamente. Eso es lo que sugiere, entiendo, doctor, es que hay circunstancias en las que no necesariamente tenemos que procurar unas gotas o algún tipo de tratamiento, sino basta con que parpadeemos. O hagamos una pausa. Tal vez hay que hacer una pausa, no sé, de varios minutos, de media hora. Pues mira, como dentro de la gama de los síntomas, de lo que puede llevar los síntomas del ojo seco, uno de los síntomas más comunes es visión borrosa. Y eso ocurre porque eso mismo se está, tenemos un déficit de la película lagrimal que es importante para poder enfocar bien. Y muchos pacientes me dicen, doctor, estoy viendo borroso y de repente parpadeo y veo mejor. Eso ya es un síntoma claro de que el problema es la película de la lágrima, película lagrimal, que simple y sencillamente con parpadear más frecuentemente pues nos va a ayudar con el problema. Pero verdad, sí, siempre se recomienda que no estemos tantas horas pegados a la computadora, pegados al celular, tomar alguna pausa, descansar, mirar a la distancia también porque eso nos ayuda a relajar también la vista, no estar tan enfocado al monitor, también a ciertos 30 minutos, mirar a la distancia para también relajar la vista. Y esas cosas nos pueden ayudar a tener una mejor superficie ocular y tratar de disminuir esos síntomas de la resequedad. ¿En qué circunstancias? Sí, esto hay que manejarlo con tratamiento, con algún tipo de medicamento, que supongo que sería principalmente a través de gotas. Pues sí, pues mira, el ojo seco, como te dije, como es una condición multifactorial, hay que ver qué exactamente es el problema principal. Si el problema principal estamos viendo que es una deficiencia de las lágrimas, pues la primera línea de tratamiento es suplementar nuestras lágrimas con lágrimas artificiales. Y esas son las gotas lubricantes que venden en la farmacia, que de verdad son sin receta. Claro. Diversidad de gotas que se pueden utilizar. Hay tantas opciones que a veces nos confundimos y no sabemos cuál. Algunas son un poquito más espesas, algunas son un poquito más líquidas, algunas son más recomendadas para usar en la noche porque son bastante espesas. Pero hay una gama bastante diversa, no voy a entrar aquí en marcas como tal, pero hay una gama extensa de lágrimas que se pueden utilizar como primera línea de tratamiento. Eso usualmente es nuestra primera línea de tratamiento. Si con medicamentos, si con lágrimas artificiales, pues los pacientes no mejoran, pues a veces hay que hacer como si fuera una terapia escalonada. Y a veces se pueden utilizar otros medicamentos oculares como son antiinflamatorios para tratar, porque es como te digo, esto es un proceso que usualmente también envuelve algo de inflamación. Así que utilizar antiinflamatorios oculares pues ayuda también en estos pacientes. Hay otras modalidades de tratamiento que también se pueden utilizar. Algunos pacientes que no están respondiendo a estas primeras líneas de tratamiento, una de las cosas que se pueden utilizar es utilizar lo que se llaman tapones de los ductos de las lágrimas. Básicamente lo que estamos haciendo es tapando el drenaje de las lágrimas para que nuestras lágrimas y las lágrimas artificiales permanezcan por más tiempo alrededor del ojo y eso ayude a tratar los síntomas del ojo seco. Es un procedimiento sencillo que se hace en la oficina, pero es otra alternativa que se le puede ofrecer a los pacientes. ¿Y eso se hace de manera temporera, doctor? Pueden ser, vienen de diferentes maneras. La primera se trata así con un tapón temporero que se puede remover o algunos mismos se disuelven. Si en un paciente vemos que esto está trabajando muy bien, pues sí existe un tipo de procedimiento un poco más avanzado para básicamente cerrar permanentemente el drenaje. Eso se puede utilizar en ciertos pacientes. Pero yo siempre le menciono a los pacientes, lamentablemente esto es una condición muy común, pero no tenemos el tratamiento perfecto. Vamos a ir tratando diferentes cosas hasta que tú estés lo más cómodo posible. Esto es una condición crónica. Con esta condición no hay cura. Lo que estamos tratando es de que tú como paciente estés lo más cómodo posible y que puedas trabajar y que puedas funcionar y puedas hacer tus funciones lo mejor que puedas. Pero esto va a ser un tratamiento a largo plazo. Y vamos a ir trabajando contigo para que estés lo mejor posible. Si no se trata y se procuran aliviar estos síntomas, doctor, el daño puede ir en aumento. Podemos llegar a, además de la irritación, cierto nivel de inflamación puede tener unas consecuencias todavía más serias. Sí, el ojo seco es una gama extensa, ¿verdad? Tiene un rango, lo que sea un range, un rango bien extenso. Está la enfermedad leve, está la enfermedad moderada, está la enfermedad severa. La enfermedad leve usualmente pues un poquito de quemazón, de enrodecimiento, que a veces veo un poquito borroso. Pero los pacientes con ojo seco pueden llevar a una etapa severa, que sí, tienen visión borrosa todo el tiempo, dolor. Pueden desarrollar un enrodecimiento o inflamación severa de los ojos. Y eso puede llevar en algunos pacientes a problemas de cicatrización, sí. Que podrían llevar a una pérdida de visión, en algunos casos una pérdida de visión sustancial. ¿Qué pacientes van a llegar a ese punto? Pues no hay manera de prevenirlo, pero sí, esta es una condición que puede ser progresiva en algunos pacientes. Y si no se trata adecuadamente, pues sí, puede tener repercusiones mayores. Me estábamos mencionando ahorita los tratamientos. Y hablamos de la corta lubricante, los esteroides. También existen medicamentos recetados. Hay diferentes tipos de antiinflamatorios, otro tipo de antiinflamatorios que se usa de forma crónica. Es un medicamento que se llama ciclosporina, que se puede utilizar en algunos pacientes que no responden a las gotas lubricantes. O a los esteroides, se puede utilizar este tipo de medicamentos. Y también es un medicamento de uso crónico, porque el ojo seco, como te mencioné inicialmente, tiene un componente inflamatorio y este medicamento nos ayuda a controlar esa inflamación y que el paciente pueda producir mejores lágrimas y que tenga más y mejores lágrimas. Una lágrima de mejor calidad. En algunos pacientes, pues, es necesario utilizar este tipo de medicamentos y tiene muy buenos resultados. ¿Y qué recomienda, por ejemplo, usted mencionó al principio que en ocasiones el ojo seco lo pueden causar medicamentos que las personas estamos tomando? Si se trata de medicamentos que no deberíamos abandonar, porque las consecuencias pueden ser todavía más graves, más serias. ¿Qué es lo que recomienda? O sea, que mantenga esa consulta con su oftalmólogo para manejar entonces los síntomas. Sí, pues, como te mencioné al principio, a veces hay medicamentos que no podemos descontinuar y hay que buscar entonces la manera de balancear, ¿verdad? Todavía tiene que ser un balance. Y el medicamento no se puede reemplazar porque es un medicamento que es, ¿verdad?, de mantenimiento importante para el tratamiento del paciente. Pues, sí, hay que entonces trabajar con los síntomas y los signos del ojo seco en este paciente. Y, pues, iríamos, como te mencioné, tratando los síntomas, tratándolos de manera escalonada, viendo cómo podemos hacer que el paciente esté lo más cómodo posible. Ok. Los medicamentos estos de uso crónico que mencionó al final, ¿son algunos que, o sea, se pueden utilizar por tiempo prolongado sin efectos secundarios? Sí, este medicamento que está aprobado ya por el FDA, ya lleva varios años aprobado por el FDA, es un medicamento de uso crónico que se llama la ciclosporina. Y es un medicamento que ayuda a que el paciente, sí, pueda tener una mejor producción de lágrimas. Y hemos visto que muchos pacientes, pues, ayuda grandemente a trabajar con sus síntomas y que puedan tener una vida mucho más cómoda y placentera porque, como te mencioné, el ojo seco puede ser algo leve, pero en algunos pacientes es un problema bien debilitante. Claro. Están constantemente quejando de dolor, constantemente quejando de visión borrota. Así que hay que trabajar, ¿verdad?, yendo de manera escalonada, viendo cómo podemos ayudar a los pacientes. Existen otros tratamientos, un poco más, voy a decir, extremos, por decirlo de esa manera, que son, ¿verdad?, en algunos pacientes que tienen enfermedad severa, que no responden a nada, en algunos pacientes hay que producir, trabajar con una cosa que se llama lágrimas del suero, que básicamente se toma una muestra de sangre del paciente y utilizando parte de los componentes de la sangre del paciente, se producen estas lágrimas, no son lágrimas, es un líquido que viene del suero, de la parte del suero de la sangre. Del suero de la sangre. Del suero de la sangre, sí, y eso se utiliza en casos pacientes recalcitrantes que no han respondido a nada, pues eso es una alternativa que también existe, pero eso ya es para casos más severos, mucho, mucho más avanzados. La mayoría de los pacientes, la mayoría de los pacientes, con el uso de lágrimas artificiales y modificaciones, de verdad, de algunas de las actividades, como mencionamos, no estar tanto pegado a la computadora o al televisor, la mayoría de los pacientes están muy bien, a veces utilizando una que otra vez, utilizando un poco de esteroides tópicos, también mejoran. Muchas veces no tenemos que llegar a esos tratamientos extremos, así que, ¿verdad?, estamos mencionando todos los posibles tratamientos, pero la realidad es que la mayoría de los pacientes, con el uso adecuado de lágrimas artificiales y modificando algunas de sus actividades diarias, pues pueden controlar sus síntomas. En Puerto Rico, otro factor importante de la resequedad, por los calores, obviamente, todo el mundo tiene aire acondicionado. Eso le iba a preguntar ahorita. Y los aires acondicionados disminuyen la humedad, disminuyen la humedad dentro de los ambientes donde están utilizándose los aires acondicionados. Así que, algunos pacientes, simple y sencillamente añadiendo un humedificador al cuarto donde usualmente están la mayoría del tiempo, eso les ayuda a controlar sus síntomas también de resequedad. Y puede ser algo pequeño, digamos, que tengamos en la mesa de noche cerca de uno, ¿verdad? Sí, sí. O sea, después que, ¿verdad?, podemos tratar poco a poco, exacto. Algo pequeño cerca de donde uno está trabajando o durmiendo la mayoría del tiempo, pues nos va a ayudar a mantener esa humedad cerca para que los ojos no se resequen porque definitivamente el aire acondicionado se ha visto que reseca el ambiente y obviamente puede llevar a síntomas de ojos secos también. Es cierto. ¿Qué otras cosas podemos hacer, doctor, para proteger nuestros ojos? Y, por ejemplo, aún si estamos recurriendo a tratamiento, pero que ayude también a potenciar ese tratamiento. Ok. Algunos pacientes, en algunos estudios se ha visto también que lo que son los omega-3 fatty acids o los ácidos grasos omega-3 han ayudado a algunos pacientes a trabajar con sus problemas de ojos secos. Esto, ¿verdad?, en algunos estudios dicen que ayuda, algunos estudios dicen que no ayuda tanto. La realidad es que esto es un componente que es bastante inocuo y yo en pacientes que no han respondido o que quieren tratar algo más, se los recomiendo también, porque no se pierde nada con tratarlo. La realidad es que no te va a causar ningún problema o ningún efecto secundario el tratar estos omega-3 fatty acids o ácidos grasos omega-3. Y en algunos pacientes hemos visto que sí, que les ha ayudado a controlar sus síntomas y en algunos estudios se ha visto que también estos componente tienen otros beneficios en otras partes del cuerpo. Así que también es una buena idea tratar este tipo de medicamentos. No es un medicamento, es un tipo de suplementos. Ajá. Ok. El uso de lentes o de gafas, que obviamente en general protege el ojo, pero ¿tiene de alguna manera algún efecto, incide de alguna manera también en el ojo seco? El uso de espejuelos como tal no va a ser una gran diferencia. La única efecto protector, te diría, es si estamos en un auto donde tenemos el aire acondicionado directamente hacia la cara. En ese momento, sí, el espejuelo o los lentes te van a ayudar a protegerte del impacto directo de lo que es el aire acondicionado. Pero el uso de lentes o espejuelos no va a ayudar. Gafas para el sol, me refería. Para el sol, verdad, siempre está recomendado que en Puerto Rico, sobre todo, que tenemos tanta exposición al sol, que utilicemos gafas cuando estemos afuera con protector ultravioleta para protección de la salud ocular en general. En general. Porque el sol como tal puede causar diferentes problemas en el ojo. Problemas en la retina, problemas de desarrollo de cataratas, problemas de desarrollo de terillos. Pero en realidad en el ojo seco no hay una gran correlación. Ok. Volviendo, por ejemplo, a las personas que todavía hay muchas personas que están trabajando de manera remota. Pronto comienzan las clases y habrá estudiantes de todos los niveles que tendrán que volver a hacerlo de manera virtual. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos quizás pausar, alejarnos de esa pantalla? Y ahí le planteo, verdad, cuán importante es que ese periodo de descanso del trabajo o del estudio, entonces no lo utilicemos para seguir conectados a otro dispositivo, como usted dijo, el televisor, seguir viendo una pantalla. Correcto, correcto. Definitivamente parte importante de cuando estamos trabajando con una computadora o con un monitor o con un celular es acordarnos de que tenemos que parpadear. Esa es la parte importante y muchas veces se nos olvida. Y no es algo voluntario, es algo involuntario. Pero parpadear adecuadamente es parte importante de eso. Pero sí, no hay una guía específica, pero probablemente cada hora tratar de tomar un reposo, mirar a la distancia. O sea, tal vez, simple y sencillamente con dos, tres minutos de estar fuera de la computadora, descansar, mirar a la distancia para relajar también la vista, nos va a ayudar a tratar de minimizar parte de los problemas que estamos viendo ahora mismo. Ok. Eso es importante. Muy bien. Y de nuevo, como decía, que ese momento de descanso no sea para entonces agarrar otra pantalla, ir a otra pantalla para jugar o ver una serie, etcétera. Doctor, fuera de eso, si una persona, cuán importante o en qué momento la persona que siente que presenta estos síntomas de ojo seco, porque hay unos casos en los que el individuo se puede resolver yendo a la farmacia y procurándose esas gotas lubricantes, pero en qué momento debe decir, espérate, esto lo debo consultar con el oftalmólogo. Mira, como te mencioné, pues sí, la primera línea de tratamiento son las lágrimas artificiales. Y la realidad es que eso es algo que se puede conseguir muy fácilmente en la farmacia. Un paciente que después de utilizar lágrimas artificiales dos o tres veces al día, sigue persistiendo los mismos síntomas de visión borrosa, enrodecimiento, sin quemazón, picor, hasta dolor. Cualquiera de esos síntomas, pues sí, debería entonces buscar una evaluación por un especialista ocular, un oftalmólogo, para poder identificar si hay alguna otra causa que debemos estar tratando. Porque sí, aunque es una condición que puede ser una condición directamente relacionada a los ojos, el ojo seco también puede estar relacionado a otras condiciones sistémicas. Claro, sí lo menciono. Correcto, hay algunas condiciones sistémicas como son las condiciones autoinmunes, como los del lupus, la artritis reumatoidea, el síndrome de Jogren, que pueden tener síntomas oculares de la resequedad, pero que hay un problema secundario que hay que tratar. Y si no tratamos el problema, digo, el problema secundario no es un problema primario, que es la condición inflamatoria sistémica, que si no se trata adecuadamente, pues el paciente no va a mejorar su problema de ojos secos. Por parte de la evaluación también, por eso es que es importante esta evaluación con el oftalmólogo, para poder hacer una evaluación completa sistémica de todas las partes del cuerpo del paciente, para poder tratar de identificar si hay algunas causas primarias que estén causando este problema en el ojo. Muy bien. Y por último, doctor, me parece pertinente repasar su recomendación como oftalmólogo en cuanto al uso de los lentes de contacto. Y me parece que aquí podemos hacer una distinción entre el lente de contacto que nos ayuda a mejorar la visión, la visibilidad, pero hay lentes de contacto de uso estético y cosmético. La realidad es que sí, el uso crónico de lentes de contacto puede afectar la superficie del ojo, lo que es la córnea, y eso llevará también a un trastorno de parte de lo que es el síndrome de ojo seco. El uso de lentes de contacto crónico puede ser de cualquiera de los dos tipos, de los cosméticos o los que son prescritos para mejorar la visión. Este, y uno de los síntomas más comunes en pacientes que tienen ojo seco es que empiezan a darse cuenta que no aguantan sus lentes de contacto todo el día, que ya les empiezan a molestar después de tres, cuatro horas de estar utilizando, le están molestando. Y eso es uno de los síntomas más comunes en pacientes que están con ojo seco utilizando lentes de contacto. Ok. Hay diferentes, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad, de la resequedad, pues sí, a veces hay que hacer una pausa en el uso de los lentes de contacto, en lo que la superficie del ojo mejora para poder tratar entonces de tener la película lágrima lo más saludable posible y entonces volver a tratar de utilizar los lentes de contacto. Y hay algunos pacientes que la superficie del ojo está tan y tan afectada que lamentablemente hay que decirles que no podemos usar lentes de contacto. Que no pueden volver. Por eso es bien importante esa evaluación con el especialista para tratar de discernir en qué nivel de gravedad está la condición de los ojos para poder tomar una determinación de cuál es el mejor tratamiento para ello. Claro. Y entonces la persona que necesita los lentes de contacto para ver no quiere llegar ahí. Así que lo mejor es darle ese descanso periódico al ojo y obviamente ser riguroso con la higiene de nuestro ojo y el manejo también de ese, la higiene de ese lente. Parte importante no tiene que ver con el ojo seco, pero ya que lo mencionaste de los lentes de contacto, el problema más grande que vemos con pacientes que usan lentes de contacto es cuando no siguen las instrucciones de quitarse los lentes de contacto y duermen con sus lentes de contacto. Y esto lleva a infecciones oculares severas, severas que pueden llevar a pérdida de visión. Así que es bien importante lo que tiene que ver con lentes de contacto, seguir las instrucciones de la limpieza, la higiene y no dormir con los lentes de contacto porque sí hemos visto muchos pacientes con problemas significativos por el mal uso de los lentes de contacto. Claro que sí. Bueno, y no queremos llegar ahí. Por último, doctor, entonces, ahora sí, ¿dónde lo conseguimos a usted? Como que se congeló la imagen brevemente, pero yo estoy segura que vamos a restablecer esa conexión. Ahora sí, doctor, es que de momento se congeló la imagen. ¿Dónde lo conseguimos a usted? Sí, de repente como que se frizó. Sí, pero ya estamos. Ok. ¿Dónde lo conseguimos, doctor Rosado? Pues mira, yo estoy trabajando ahora mismo con el grupo de Ojos Puerto Rico, estamos practicando en el área de Arecibo, tenemos una oficina en el área de Arecibo, en la clínica Metropavilla de Arecibo y también tenemos una oficina que estamos trabajando en el Hospital Wilma Vásquez en Vegabaja, así que allí a las órdenes para todos nuestros pacientes que se quieran evaluar con nosotros, allí estamos a la orden y también quiero mencionar que la Sociedad de Puerto Riqueña de Ostalmología tiene un directorio virtual para ayudar a la ciudadanía que se puedan conectar a la Sociedad de Puerto Riqueña de Ostalmología donde tenemos un directorio de todos los especialistas de oftalmología en Puerto Rico por pueblo para que puedan conseguir un especialista para que los ayuden a evaluar y tratar todos sus problemas oculares. Ay, qué bueno, gracias por esa referencia, doctor. Y obviamente por el tiempo y toda la información ha sido muy educativa la conversación con usted, así que le agradezco a nombre de la revista Medicina y Salud Pública, ya saben que pueden contar con el doctor Noel Rosado Adames si usted está en el área norte, pero qué bueno que nos mencionen la Sociedad Puerto Riqueña de Ostalmología que encontramos ese directorio. Muchas gracias, doctor Rosado. Que tenga un feliz año. Muy próspero y que esté saludable. Claro que sí. Bueno, amigos, siempre recuerden que les digo que lo bueno se comparten, así que aquí hay información muy interesante que puede aliviar mucho a las personas que padecen de ojo seco. No hay que sufrir, hay opciones. Será hasta la próxima. Que estén bien, que estén en salud. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com